Muchas gracias, presidente, por sus explicaciones y por sus anuncios. Estamos totalmente de acuerdo y yo creo que no puede ir en cualquier análisis riguroso que esta legislatura no le ha servido a la Comunidad Valenciana para avanzar. Yo creo que eso está por descontado, y ya digo, y nuestro grupo está muy orgulloso de haber aportado al trabajo del Acuerdo del Botánico. Yo creo que en eso no hay ninguna duda, ni puede haber la mínima duda razonable de que esta legislatura es el salto para la Comunidad Valenciana, donde sí que puede haber duda y donde nosotros sí que planteamos debate es cuál es la vara de medir y, sobre todo, si en esta legislatura se ha avanzado, pero se podría haber avanzado todo lo que necesitábamos haber avanzado, no solo por cuestiones externas, como puede ser la situación de infracinanciación, no solo por cuestiones heredadas, como puede ser la ruina en la que dejó a la Administración el Partido Popular, sino por una falta de prioridades claras, sino por una falta de concreción en cuál es ese nuevo modelo de Comunidad Valenciana que nosotros queremos y que ya digo que debe ser no solo un modelo para nosotros, sino para agotar todos los problemas que llega acumulando España. Y ahí usted hablaba de que hay que gobernar para todos, pero gobernar para todos, y lo ha reconocido usted también, no es gobernar con neutralidad, porque no todos están en las mismas circunstancias, no todos están en las mismas condiciones. Gobernar para todos no quiere decir que las grandes empresas sean el enemigo, pero sí significa que las grandes empresas tampoco pueden ser juicio parte, y muchas veces lo son. Muchas veces las grandes empresas son juez y parte de las decisiones en la política que lleva la Administración, cuando usted también lo ha dicho, las grandes empresas ya tienen sus lobbies, las grandes empresas ya tienen sus propios recursos, y usted, el Consejo, debe ser el lobby de ese 99% restante que no tiene las posibilidades que tienen estas grandes empresas. Por eso no, no se trata de polarizar, sino que se trata de que somos, a día de hoy, un territorio de pymes, por mayoría, por innovación y por salario, y porque una apuesta por redistribuir la riqueza tiene que ver con cómo fortalecemos ese tejido que ya tenemos. Ha habido algo interesante en lo que ha dicho en la intervención previa de la señora Bonich, algo que le ha dicho, ¿por qué no acoge usted el socialismo de Tony Blair en vez de Maduro? Bueno, en la línea. Esto digo que es interesante porque muestra la imagen que tiene el Partido Popular y, bueno, imagino que usted conocerá esa anécdota de ese faro de la señora Bonich, que es Margaret Thatcher, que dijo que de lo que estaba más orgullosa era de Tony Blair. Es decir, Tony Blair era lo que Margaret Thatcher había configurado como alternativa. Es decir, no era una alternativa en absoluto. Nosotros no podemos asumir esa visión, nosotros no podemos asumir un tercerismo, una tercera vía. Tranquilícese, que esto está terminando. Un tercerismo que iguale las necesidades de agentes, personas, empresas que no están en la misma situación. Por tanto, con el turismo pasa lo mismo. No hay que ir en contra de las grandes empresas, pero tampoco hay que dejar de tomar decisiones simplemente porque perjudiquen a los ingresos de las grandes empresas, que no son los ingresos de los empleados y empleadas de las grandes empresas. Porque usted no se está hablando de que hay que avanzar, hay que transitar hacia la cuarta economía. Bueno, puede que estemos transitando hacia la cuarta economía, pero estamos viviendo con salarios de segunda. Entonces, no tiene ningún sentido plantearnos soluciones que no son soluciones en absoluto sin atender a las prioridades que ya tenemos. Y entre esas prioridades siempre debe estar atender a la economía sumergida. Es un problema endémico de nuestro territorio al que no se le han puesto las suficientes soluciones. No podemos permitir que haya esta red de subcontrataciones ilegales que generan una máquina de empobrecimiento. Además, gente que lleva toda su vida trabajando, pero que no podrá acceder posteriormente a servicios sociales ni a una pensión digna. Por tanto, estas deben ser las prioridades que tengan claras para construir un modelo alternativo más allá de pensar en startups o un régimen de emprendeduría que ven en libros de autoayuda en muchos casos. Una de las cuestiones que nos preocupa tenía que ver con que en esta legislatura quedaran cerradas las leyes básicas a partir de las cuales diseñar y comenzar a desarrollar lo que tenía que ser la siguiente etapa de la Comunidad Valenciana. Una que entendíamos fundamental y por eso lo atrevemos aquí a la defunción pública que tiene que salir con el mayor consenso posible, estamos de acuerdo, pero no sé cuántos años lleva conseguir un consenso sí, bueno, pero hemos tenido ya tres. Entonces una cosa es que se registre, otra cosa es que se desarrolle y otra cosa es que se apruebe en esta legislatura y todo indica que no va a ser así. Lo mismo sucede con las diputaciones. Es decir, cómo conseguimos la arquitectura básica, institucional, a partir de la cual desarrollar ese modelo territorial que tenemos que ir, acompañado de una ley de más comunidades y que verdaderamente pues haga desterrar esas instituciones absolutamente opacas y absolutamente fuera de tiempo que solo han servido históricamente para la corrupción, dejando muy claras sus competencias que puede ser en apoyar a los municipios, pero no con unos criterios partidistas, como estamos viviendo fundamentalmente la Diputación de Alicante sino con unos criterios objetivos. Lo mismo pasa con otra ley muy importante, que es la de la LOTUP que no se ha desarrollado de la forma que a nosotros y nosotras nos habría gustado. Nosotros planteábamos un debate amplio sobre el territorio teniendo en cuenta que ese modelo salvaje del Partido Popular lo que hizo fue poner en venta el territorio pero tenemos la alternativa ahora de haber mejorado esa ley, otra de las leyes que entendemos fundamentales esperamos que su grupo apoye nuestras enmiendas en la LOTUP ya que si bien digo, no es la ley que nosotros pensaríamos como un cambio estructural pero que sí que puede incorporar avances importantes en fin, yo creo que sí que es cierto que el pueblo valenciano y la sociedad valenciana quiere que colaboremos, quiere que avancemos pero esos avances y esa colaboración siempre tienen que venir a partir de unas prioridades claras que esas prioridades las tiene que marcar las necesidades reales de la gente por eso digo que no nos puede valer compararnos con el Gobierno del Partido Popular no nos puede valer mirarnos en el espejo del Partido Popular porque siempre nos veremos más guapos nos tenemos que mirar en la realidad de la sociedad valenciana y esa realidad sigue sufriendo la precariedad, sigue sufriendo barracones nos alegra que se hayan dado explicaciones pensamos que se debe seguir incisiando esta legislatura hace un momento que se llegue y digo que nos alegra porque este es el problema muchas veces de hacer una política en algunos casos que se excede en anuncios porque luego si no se cumplen se generan hipotecas pero pensamos que hay que seguir, que era una de las prioridades claves que era una bandera y que no podemos asumir estas cifras como un éxito sino como un fracaso yo creo y citaré a alguien, a un compañero de esta Cámara que me dijo no hemos venido a esta Cámara a tapar el humo hemos venido a apagar la llama y a partir de las cenizas construir un país nuevo esa es la tarea que tenemos por delante no podemos dudar en las prioridades no podemos dudar a través de para quién estamos gobernando y solo moviéndonos hacia adelante conseguiremos que este Gobierno se mantenga en pie muchas gracias Presidente y seguimos muchas gracias señor Estai